Los Dreadnoughts son ataúdes con patas, extremadamente épicos y tal vez con un poquito de problemas de manejo de la violencia. Pero bien, vamos a hablar de los Dreadnoughts, porque aunque mucha gente no tiene ni perra idea, sobre todo si son nuevos en Warhammer 40.000, estas cosas son ataúdes, de hecho podemos verlo claramente si prestamos mucha atención. En la parte frontal se ve como un cofre, como un ataúd, con un pequeño visor en la parte de arriba, porque originalmente fueron diseñados para ser una especie de sarcófago en vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Los de Space Marine tienen una frase que dice Only in Dead, due to the end. Solo en la muerte el deber termina. Y siguen peleando, inclusive después de la pseudo-muerte. Cuando uno es un Space Marine muy épico, un veterano que realmente es alguien épico en batalla y que sería una lástima perderse, lo que pasa si reciben una herida extremadamente fatal es que los ponen en estos sistemas, que son como sistemas de soporte de vida. Pero no van a mantener un vegetal, no lo van a mantener en un hospital, esto no es el mundo real, esto es Warhammer 40.000. Aunque seas un pseudo-vegetal, aún así vas a seguir peleando y te van a meter adentro de un Dreadnought. Pero solamente si sos extremadamente épico porque son muy raras las armaduras Dreadnought. De hecho, irónicamente, estas armaduras se llaman armaduras tácticas Dreadnought. Son como una versión más de las armaduras que ya se utilizan entre los Space Marines. Y difieren mucho de un tanque. Porque mucha gente piensa que son como tanques por cómo se mueven y bueno, entre otras cosas. Pero la verdad es que no. Solamente hay un individuo adentro. No son máquinas, no existen robots autónomos de esta manera o de este tipo en Warhammer 40.000. Sino que están manejados por quien fue en su época un Space Marine. Así que se comportan exactamente igual y con el mismo tipo de disciplina que un Space Marine. Únicamente los Space Marines pueden estar dentro de Dreadnought. No se puede meter un guardia imperial, no se puede meter un humano convencional. Tampoco se suele utilizar una hermana de batalla. Solamente Space Marines. Y es un proceso del cual tiene que encargarse o un tecno sacerdote o alguien del mecánico. O sea, alguien que sepa sobre esta tecnología antigua. Porque es muy difícil tener armaduras del tipo Dreadnought. Son armaduras... En Warhammer 40.000 las armaduras más viejas son las más fuertes a términos generales. Y los Dreadnought son maquinarias que no saben ya cómo repararlas. Se perdió esa tecnología. Entonces, lo que pueden hacer es un mantenimiento bastante básico. De hecho, tiene que haber alguien que básicamente artesanalmente meta al Space Marine adentro de esta máquina. Y la haga funcionar. Y no necesariamente siempre funciona. Para que se den una idea, hay algunos de estos Dreadnought que tienen más de 10.000 años. Por ejemplo, tenemos a Bjorn Garro Implacable de los Space Wolves. Y Bjorn es un Dreadnought que peleó junto a Lehman Rush. Obviamente, no peleó como Dreadnought, sino peleó en forma humana cuando todavía era Bjorn. Mientras que ahora es Bjorn versión Dreadnought. Pero es uno de los Dreadnought venerables. Uno de los Dreadnought más famosos de Warhammer 40.000. Y uno de los más antiguos en el lore. Y sí, 10.000 años. Pero, ¿cómo es cierto de 10.000 años? Hace 10.000 años que llevan luchando. Bueno, no necesariamente. Cuando los meten adentro de una armadura táctica Dreadnought. Lo que pasa es que tienen periodos de letargo. En el cual duermen. Como si fuese una especie de hibernación. O algo similar. Y a medida que más pasa el tiempo. Más tiempo necesitan de hibernación. Lo cual puede estar en cientos de años de hibernación. De hecho. Entonces, tenemos un individuo. En este caso vamos a tomar el ejemplo de los lobos espaciales Bjorn de Fellhanded. Bjorn Garra Implacable. Que es un venerable Dreadnought. Fue metido adentro de un Dreadnought. Y las cosas que pasan es que. De repente lucha en una batalla como un Dreadnought. Como pueden ver de fondo. Podría llegar a ser, digamos. Un Dreadnought extremadamente antiguo. Y luego de la batalla. Lo ponen a dormir. Lo ponen en hibernación. Y cuando se vuelve a despertar. Las cosas cambiaron muchísimo. Hay un relato que me gusta mucho de Bjorn. En el cual dice que. Cuando se despertó. Vio a un hombre que era extremadamente anciano. Con muchas arrugas y una barba larguísima. Sin embargo. Ese hombre ni siquiera había nacido. La última vez que lo habían despertado. Y en general. A personajes como Bjorn. Los despiertan únicamente. Cuando las cosas están extremadamente difíciles. Y no pueden sobrevivir a la situación. En la que se encuentran. Y ahí dicen. Ok. Vamos a levantarlo. Y dejémoslo. Que destruya absolutamente todo. Lo cual lo hace extremadamente épico. Y mucho más relevante. A términos de su aparición. Y no solamente eso. Sino que también pueden llegar a funcionar como líderes. Porque son venerados. Porque son extremadamente antiguos. Entonces. Hay veces que no saben qué hacer. Y pueden llegar a preguntarle. A algunos Dreadnought. Qué hacer. O que los maneje. O que los lidere a la victoria. En una determinada batalla. Por supuesto. Recuerden que estos son individuos. Así que cada cual es diferente. Algunos son más sabios. Otros son extremadamente más aguerridos. Y simplemente destruyen todo. Y además tienen temas médicos. Así que alguno tal vez ni siquiera habla. Simplemente destruye. Si hay otro. Por otro lado. Solamente habla. Y tal vez no destruye tanto. Si buscan sobre este tema. Van a ver que hay muchos tipos de Dreadnought. De los Space Marine. Y van a encontrar Dreadnought. De otras razas. Que funcionan diferente. Y tienen otras características. Pero inclusive dentro de los Dreadnought. De los Space Marine. Van a encontrar los que son más típicos. Los que son más modernos. Que vinieron después de los Primaris. O los introdujeron después de los Primaris. Aunque siempre estuvieron ahí. En verdad. Y también tenemos Dreadnought. Como el Contemptor Dreadnought. Que es bastante más humanoide. Y solamente lo suelen tener los Custodes. Y bueno. Son toda una nueva división de Dreadnought. Que tendría que hacer un video aparte. Si les interesa saber más sobre este tema. Y ahí me comentan. Esto es para las personas que se están iniciando. En Warhammer 40.000. Y de repente no saben. Que son estas cosas que están viendo. Y que piensan que tal vez son simplemente un robot más. Si quieren jugar el juego que están viendo de fondo. Es Space Marine 2. Y pueden buscarle el link de mi descripción. De mi patrocinador Instant Gaming. Donde van a encontrar descuentos. No solamente de Space Marine 2. Sino también de otros grandes juegos. De Warhammer 40.000. Y juegos en general. Y si compran a través de ese link. Ayudan a mantener el canal. Si les resultó interesante este video. Consideren suscribirse. Y prometo hacer lo mejor que pueda. Para ganarme esa suscripción. Vamos a seguir hablando de temas de Space Marine 2. También como tips de cómo luchar en operaciones. E incluso PvP. Así que si sos nuevo en Warhammer 40.000. Y te interesa adentrarte en este oscuro universo. Te veo en los comentarios. Decime que te suscribiste. Y te saludo personalmente. De momento, damas y caballeros. Paso a retirarme Harder Can Goal. Y nos veremos. La próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!